¿Qué pasa chicos? Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy traigo un vídeo de baloncesto real. Este último sábado participé en 3x3 en Granollers, cerca de Barcelona. Ya fui el año pasado y me encantó y por eso quería repetir. Eso sí, mi idea en principio era no grabar nada. Me daba mucha vergüenza ir con la cámara por ahí y pensaba que no era plan. Bueno, bueno, al final me animé, vi que no pasaba nada y bueno, con un amigo que llegó más tarde nos grabó un par de partidos con el móvil, que se ve de puta madre, y ya está. Os cuento muy rápido cómo fue y os dejo con el vídeo que es lo que mola. Eran cuatro grupos, nuestro grupo era de cuatro. El nombre de nuestro equipo era Estrella Coja, que viene de Estrella Roja, pero ha sido gracioso. Aprovechando el tema del nombre nuestro, ¿vosotros qué nombres usáis en los 3x3? Quiero que me lo dejéis en los comentarios. O si uno juega 3x3, ideas para otros 3x3. Chicago, Me Limpio, Maccabi de Levantar, este tipo de nombres que a mí me hacen mucha gracia. Dejémoslo en los comentarios, ¿vale? Vale, seguimos. Eso, los tres partidos de grupos, los ganamos. Yo personalmente jugué muy mal, pero mucho, 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 mucho. Podría decir que un 2 de 10, 2 de 11 en triples no me lo quita nadie. Corrió un poquito la voz de que yo iba a jugar algún partido y bueno, muchos de vosotros os acercáis a verlo y yo estaba muy nervioso, mucho. Y aparte que estoy en un estado de forma lamentable. Esto no pasa nada, lo digo y ya está. Pero bueno, mis compañeros son muy buenos y ganamos gracias a ellos y ya está. Total, que nos clasificamos para jugar contra el segundo del grupo B, los cuartos de final. Y allí ya tengo imágenes, ¿vale? que es lo que es lo que mola. Y por supuesto, dar muchísimas gracias a la organización del 3 Portes de Garayés, que me permitieron grabar, que nos trataron a todo súper bien y que estaba súper bien organizado todo. Vamos allí con las imágenes, espero que os molen mucho. ¡Gracias! 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 ¡Bruh! 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 Bueno, como habéis visto, perdimos en semifinales. Fue una pena, nos hubiera gustado mucho Jugar la final, pero bueno El otro equipo era muy bueno también Acabaron ganando el 3x3 Feliz de estarles desde aquí también Y que más, espero que os haya molado Muchísimo el vídeo, yo todo va un poco De si hacer este tipo de vídeos o no, pero bueno La gente me animó, la gente me dijo que Que sí, que molaría, que os gustaría a todos Y eso, dejadme en los comentarios si queréis que Grabe cuando vaya a los 3x3, yo durante este verano Intentaré ir al máximo del 3x3 posible Me lo pasé súper bien Conocí a muchos de vosotros, me encantó conoceros Y si queréis saber dónde me muevo Dónde voy de 3x3 Y actividades que hago, seguidme en Instagram Allí siempre lo pongo todo lo que hago Y nada más, también seguidme en Twitter Que nunca hago spam de Twitter, no sé por qué Pero estoy bastante activo últimamente Cada vez más, y nada, os lo dejo por aquí Oriol3 y ya estaría Vamos con los saludos de hoy Marcos Sánchez, Javi7Antonio BryceGa200 Blasco00, Telmo Asse Mikel Olaizola Jan22 JaviMor07 Santito23 Y MauroValencia29 Lo que digo siempre Dejad un buen like, suscribiros Dejadme en los comentarios más ideas que tengáis por el canal Y nos vemos en la próxima Maybe you should pull the fucking trigger Pull the trigger